Libertad, libertad, sin ir a libertad El reconocimiento de la ruta comenzó el día martes en los diferentes tramos por los pilotos del Corona Rally México integrando una caravana de autos blancos tomando los caminos que buscarán hacer suyos a partir del jueves Los pilotos de los Super 2000 salieron desde las 7 de la mañana recorriendo el camino que les correspondía de acuerdo a la prioridad de su categoría Las instalaciones del Poliforum, a pesar de tener una gran combinación de sonidos por el rugir de los motores lució desierta de pilotos en esta ocasión que no tuvieron tiempo de ir al área de servicio Este miércoles continuaron dando pasada por los tramos para realizar las anotaciones pertinentes sobre cada uno de los caminos que habrán que enfrentar el próximo jueves Gracias por ver el video